Este era el panorama en el polideportivo del municipio de Hiltarra durante la tarde del miércoles en medio de la celebración del Día del Niño. Y en cuestión de segundos, la felicidad se transformó en caos. Estamos en el piso, no va a pasar nada, tranquilo. No va a pasar nada. Ya, no va a pasar nada. Quedernos en el piso acostaditos. ¡Ay, comadre de la bondad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me la veo la muchacha! ¡Ay, Dios mío! 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 Como demencial ha sido calificado el hecho registrado en pleno casco urbano del municipio de Hiltarra por parte de grupos armados organizados en momentos en que la Alcaldía Municipal celebraba el Día del Niño. La situación dejó como saldo una menor, un civil y dos soldados heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad de Cúcuta para recibir la atención especializada. Según el general Fabio Caro, cancelado comandante del Comando Específico de Norte de Santander, el ataque fue producto de una alianza del ELN con las disidencias del Frente 33 de las FARC. Los narcoterroristas, a pesar de la presencia de los menores de edad y esta actividad recreativa, atacan a la fuerza pública y la población civil. Una vez la tropa reacciona para proteger a nuestros niños y la población civil, lamentablemente dos de nuestros soldados fueron afectados, heridos y una menor de edad de 14 años y un adulto mayor. Inmediatamente se les presta la ayuda humanitaria, son evacuados en nuestros helicópteros a la clínica médica Al Duarte de la ciudad de Cúcuta, quienes ya se encuentran fuera de peligro. En medio de las balas quedaron aproximadamente 2.500 civiles, en su mayoría niños, situación que fue rechazada por el alcalde Jair Díaz Peñaranda. El llamado ese a todos los actores armados que, por favor, de ninguna manera debe estar vinculado la población civil y mucho menos los niños y niñas en este conflicto. Ese llamado que lo hago de corazón, de mi alma, saquemos del conflicto armado a los niños y niñas. Nada tiene que ver esta población con el conflicto. Así que ese es el llamado al actor armado que estuvo en esta situación. Por favor, revisar y sacar de este conflicto a los niños y niñas que nada tienen que ver. Hoy lamentamos la situación que se presentó en nuestro municipio, la solidaridad con la familia, de la niña y de la persona que hoy está siendo asistida a medicamentos. En video fueron registrados los momentos de pánico que vivieron la población y también los estudiantes. Finalmente, organismos defensores de derechos humanos hacen un llamado a los grupos insurgentes para que respeten y apliquen el derecho internacional humanitario. ¡Tranquilos! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡Tranquilos!